La verdad es que el principal objetivo en el que nos hemos centrado tanto el ayuntamiento como la comunidad autónoma y por supuesto también a través de este patronato con la directora del Museo del Teatro Romano era la recuperación a través del turismo y sobre todo centrado en nuestro patrimonio que es el verdadero dinamizador del turismo cultural en nuestro municipio y con el buque insignia que es el Teatro Romano, que es el museo como se ha más visitado de la región. En lo que llevamos de año, hasta el 15 de junio, el Teatro Romano ha recibido y su museo cerca de 80.000 visitas, que es una cifra muy importante que multiplica por 7 la llegada de turistas y de visitantes a este Museo del Teatro Romano después de la pandemia. Las cifras empezaron a ser positivas después de la sexta ola cuando comenzamos el año y desde luego hay que felicitar el trabajo que ha hecho Elena Ruiz Valderas como directora, con todo su equipo, a través de las diferentes iniciativas para recuperar, insisto, los turistas y que consolidemos la recuperación económica a través del turismo. Las cifras, sobre todo las más importantes, siguen siendo de turistas de proximidad, turista nacional y turista de la región, cerca del 65% es turista nacional y no llega al 40, 38-39% es turista de proximidad de la región de Murcia. Pero también es importante el indicador del turista internacional, el extranjero, que ha crecido considerablemente de un 11 a un 37%, el turista extranjero, sobre todo el británico, el norteamericano, el alemán, el francés, que ya está presente de nuevo en este museo. La mitad de ellos llegan a través de los cruceros y otra parte considerable también, elige otras opciones para visitarnos. Además, es importante destacar y seguro que en su informe de gestión la directora del Museo del Teatro Romano lo pondrá en valor hoy en esta reunión. Las actividades en paralelo que están realizando con los escolares, con los mayores, se ha recuperado también la actividad grupal, que como saben, durante la pandemia estaba bastante minimizada y todo eso da estos excelentes resultados. Además de las exposiciones y de los congresos que se recuperan. De hecho, este verano ya va a haber un curso de verano con la Universidad Politécnica de Cartagena, centrado en la España romana, que saben que es la red que está impulsando el Ayuntamiento de Cartagena a través de Fitur, que lo presentamos con la comunidad autónoma para liderar el conjunto de ciudades destino del patrimonio romano. También va a haber un simposio, un congreso de la Asociación Internacional de Pintura Mural Antigua, donde va a haber expertos y profesionales que van a hablar de esas técnicas y van a poner en valor las costumbres y las modas de ese momento, de esa época. Y la actividad, como ven, no cesa. Una exposición también de moda al hilo de la iniciativa que hemos retomado también en el Ayuntamiento para que también la moda tenga su despliegue y tenga su puesta en valor en nuestra ciudad y felicitar, no podemos hacer otra cosa que felicitar el trabajo bien realizado y sobre todo que se siga liderando esa escena del crecimiento. Hoy, tanto el director general de Patrimonio Cultural como yo, como consejero, nos incorporamos como miembros del patronato de la Fundación Teatro Romano de Cartagena y sirvan estas incorporaciones como una manera de ratificar el compromiso del Gobierno regional con la recuperación y la restauración del patrimonio histórico y cultural de esta ciudad y, particularmente, del Teatro Romano, que es una de las joyas históricas patrimoniales más importantes que tenemos en toda la región. A buen seguro que nos van a dar cuenta hoy de ese incremento paulatino, del número de visitantes que hemos tenido en estos últimos meses, también de las actividades y exposiciones que se van a llevar a cabo en las próximas semanas y, en definitiva, simplemente quiero indicar que con estas incorporaciones, tanto del director general como mío, como consejero, vamos a poner todo el trabajo, toda la colaboración y toda la disposición necesaria para que este patronato pueda seguir funcionando como lo está haciendo.